Amigos, 5 y 11 minutos, establecemos un contacto con Javier Nixirino desde el Palacio de Miraflores. Javier Nix, cuéntanos. Buenas tardes, Verónica. Este sábado continúan las reuniones para el otorgamiento de beneficios procesales a aquellas personas que están detenidas por incurrir en violencia política, tal como lo ha indicado el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El día de hoy, el Ministro para la Comunicación y la Información ofrecerá una rueda de prensa. El día de hoy, el sábado 2 de junio, queremos dirigirnos al noble pueblo de Venezuela en nombre de nuestro Presidente Nicolás Maduro para informar que, como diría el decano del periodismo venezolano y de la comunicación en programas internacionales, Walter Martínez, se encuentra en pleno desarrollo el proceso de beneficios para aquellas personas que hubieran incurrido en actos de violencia política en los años 2002, 2013, 2014, 2017. Este proceso, que incluyó a 40 personas, beneficiarios, de esta actuación que, por exhortación del Presidente Nicolás Maduro, el pasado jueves 24 de mayo, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, promovió que la Comisión de la Verdad se dirigiera, después de estudiar cada uno de los casos de personas que estuvieran judicializados, en razón de haber recurrido a la violencia y a fórmulas extraconstitucionales para intentar, por medios violentos, actuar contra la República y contra la Constitución y contra el gobierno legítimamente establecido, la revisión de esos casos condujo a un listado que, en pleno desarrollo, están recibiendo beneficios. En el día de hoy son 40 venezolanas y venezolanos, que junto con los 39 del día de ayer suman 79 hasta el día de hoy, que han recibido algún tipo de beneficios, beneficios amplios, por parte de los tribunales de la República y del Ministerio Público. En aras de la paz, en aras de la reconciliación, de la búsqueda del diálogo profundo entre venezolanos y venezolanas, y sobre todo, y sobre todo y principalmente, en la búsqueda del nunca más, nunca más la violencia para atentar contra la Constitución de nuestra República, nunca más la violencia contra personas, nunca más la violencia contra bienes públicos ni contra bienes privados, nunca más los delitos de odio, nunca más quemar personas vivas, nunca más atentar contra una persona por su color de piel o por sus ideas políticas o por su forma de ver la vida y de ver el mundo. El presidente Nicolás Maduro quiere, en primerísimo lugar, saludar y felicitar un comunicado que ayer leyó el Comité de Víctimas de la Violencia Política en el marco de este proceso de liberaciones, de este proceso de beneficios amplios para aquellas personas que hubieran actuado con violencia o contrariando las leyes de la República. Son familiares de las víctimas que, como una verdad de perogrullo, debemos decir que si existen familiares de las víctimas, quiere decir que hubo víctimas de la violencia política, que no es cierto que eran personas que estaban siendo sometidas a la acción de la justicia por sus ideas políticas. Si existe un comunicado de los familiares de las víctimas, es que hay personas que resultaron heridas, que resultaron muertas, que resultaron con algún tipo de discapacidad por la acción violenta de otras personas. El presidente Maduro hace suyo una de las frases, llena de humanismo, llena de solidaridad, llena de cristianismo, de ese cristianismo primitivo que estaba basado en el perdón. Se hacen solidarios, el comité de víctimas, con la solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro y señalan que nunca más sucedan estos dolorosos hechos de violencia política por parte de los beneficiarios de esta iniciativa presidencial, ni por nadie más. Y cierre este comunicado de los familiares de las víctimas, no serán las víctimas las que cierren la puerta a la reconciliación, a la paz y al reencuentro de los venezolanos. Esta gente, cuya familia estuvo y está sumida en el dolor por la acción criminal contra sus familiares, contra sus hijos, contra sus esposos, contra sus padres, adquieren una inmensidad sus actos y sus palabras. Su llamado, su cometido, su pedimento, no serán las víctimas las que cierran la puerta a la reconciliación, a la paz y al reencuentro entre los venezolanos. Digo esto porque en estos dos días en que se ha dado este proceso histórico de beneficio a personas incursas en delitos de violencia, hemos visto como los medios de comunicación internacional no hacen otra cosa que tratar de exaltar el odio nuevamente, de minimizar las acciones de quienes cometieron delitos y sobre todo de desaparecer del panorama comunicacional, del panorama periodístico estos comités, estos familiares, estas madres, estas esposas, estos hijos que también tienen derecho a ser escuchados, que tienen derecho a ser reparados. Es por eso como a pesar de que son amplios beneficios procesales para un grupo de venezolanas y venezolanos en ganas de la paz y en ganas de la reconciliación, quienes cometieron delitos graves como el delito de homicidio, quienes cometieron delitos de odio graves como quemar personas vivas o lincharlas por sus ideas políticas, por su color de piel, no están siendo sujetos a estos beneficios. Hay que decirlo todo, algunos de los listados que hemos visto de estas supuestas ONG que no son otra cosa que traficantes políticas del dolor ajeno, habían en esos listados homicidas, habían en esos listados narcotraficantes, habían en esos listados incluso personas que cometiendo un delito común descuartizaron a una mujer viva y eso fue una noticia ampliamente conocida en Venezuela, por supuesto. No pueden ser sujetos de ningún tipo de beneficio que incurra en delitos tan graves. En ese sentido llamamos a la mesura, llamamos al comedimiento y llamamos sobre todo a estrechar la mano que se les está tendiendo a todas y a todos para la paz, para el diálogo, para la discusión fecunda, como debe ocurrir en cualquier régimen político democrático y el venezolano es uno de los más robustos del mundo entero. No atiendan a los guerrilleros del Twitter, que desde Miami se sirven un whisky de 18 años y desde allí empiezan a insultar y empiezan a boicotear este proceso de paz. No atiendan a los jefes de la violencia que están ahorita en Washington, hoy, pidiendo más sanciones para Venezuela y que serían felices, estos Borges o Ledesma o como se llaman, serían felices si la violencia volviera a enseñorear las calles de Caracas. Nunca más, como dicen los familiares de las víctimas, nunca más la violencia. Esos dueños, jefes de la violencia, además, son racistas incluso con los beneficiarios. Entre ayer y hoy, 79 personas han sido liberadas, pero ellos solamente hablan de 5 o 6. Los mediáticos, como los llaman ellos. Tenemos el caso trágico de que victimarios que fueron sometidos a la justicia venezolana por su condición de victimarios, son también víctimas porque no son atendidos por estas ONG traficantes de carnes, traficantes del dolor ajeno. Insistimos en nuestro llamado a la paz más allá de los guerrilleros del Twitter, sobre todo y principalmente de aquellos jefes de la violencia que viven fuera del país en los actuales momentos. Estos gestos lo que promueven es que, por esta vez, y ojalá que para siempre, las venezolanas y los venezolanos, independientemente de como pensemos, vayamos unidos a objetivos comunes. El libro de todos, nuestro Papa Olvú, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la democracia venezolana, la paz, la convivencia, la concordia, deben ser palabras que compartamos todas y compartamos todos. Ya son 79 al día de hoy las venezolanas y venezolanos que han recibido beneficios de libertad o beneficios procesales amplios por delitos para los cuales estaban procesados o por los cuales fueron sentenciados. Vamos a responder brevemente a algunas preguntas. Por Globovisión, Alejandro Carreño. Buenas tardes, ministro. Quisiéramos saber si estas acciones por parte del Ejecutivo Nacional de exarcerar a este grupo de ciudadanos, ¿tiene la intención de alguna forma de establecer un diálogo con el gobierno de Estados Unidos o de alguna forma también apaciguar estas sanciones de diversos países a través de la vida del diálogo? Es que mire, Alejandro Carreño, esas sanciones ni siquiera son sanciones, Alejandro. Esas son medidas unilaterales, prohibidas por el derecho internacional, ilegales, ilegítimas, donde un país agrede a otro en razón de las condiciones especiales que tiene ese gobierno. Un gobierno que además, por el color de piel que usted tiene y por el color de piel que yo tengo, de inmediato nos considera seres inferiores, que tiene una característica supremacista, racista en la forma de atender los asuntos de otros países del mundo, incluidos los países de América Latina, al que ha insultado en muchísimas oportunidades. Nosotros promovemos un diálogo de venezolanos entre venezolanos, entre todas y entre todos. Incluso entre venezolanos que han incurrido en faltas graves contra la constitución y las leyes, contra la democracia venezolana, que llamaron a la violencia a la madrugada del 13 de abril del año 2013, que llamaron a la violencia infernal en los meses de marzo a julio del año 2017, que generó más de 130 venezolanos y venezolanos asesinados, que llamó a la violencia infernal entre los meses de febrero a mayo del año 2014, que generó que 43 venezolanos y venezolanos fueran asesinados. Yo insisto, el presidente Maduro insiste en hacer nuestra la palabra del comunicado de los familiares de las víctimas. Nunca más la violencia política en Venezuela. Ese sería el primer punto para un diálogo amplio y profundo. El presidente Maduro ha compartido con distintos factores y sectores de la vida política, pública, económica, social de Venezuela en los últimos días aquí en el Palacio de Miraflores. Han sido jornadas intensísimas con distintas personas que piensan diferente a nosotros, pero que tienen algo que decir, algo que opinar, algo que proponer. Y a todos ellos los ha escuchado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y de la gran mayoría de esas reuniones han salido propuestas coherentes para arrimar el hombro y atender los conflictos, las situaciones económicas, sociales, políticas que vive Venezuela. Así que cualquier medida que provenga de otro país y que sea unilateral ni siquiera son sanciones. Los países no pueden sancionar, un país no puede sancionar a otro país. Así que desde ese punto de vista, el gesto, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro lo que persigue es, en primer lugar, vacunar a Venezuela contra el odio de una vez y para siempre, la reconciliación, la pacificación profunda, duradera de todo el país. Y que nos sentemos, como ha hecho en más de 300 oportunidades, como ha convocado en más de 300 oportunidades nuestro presidente. Que nos sentemos, más allá de nuestras diferencias, en encontrar vías para la convivencia pacífica. Vamos a responder a Esther Llanes, periodista de Telesur. Hola, Esther. Hola, qué tal, ministro. Varias cosas. El tema de las víctimas que ha mencionado me parece importante entonces incidir un poco en cómo es la valoración efectivamente desde el Gobierno de ese comunicado del Comité de Víctimas que apoyaba el proceso para que, decían ayer, otros hogares no sufran lo que ellos han sufrido. Me gustaría saber, además, cómo es la comunicación y el trabajo que, imagino, están haciendo desde el Gobierno con el Comité. También el presidente Nicolás Maduro decía ayer, en esa reunión con el gran pueblo patriótico, que esto es un gesto de generosidad y de benevolencia, que así debe entenderse y no entonces como un gesto de debilidad. ¿Qué les dirían entonces desde el Gobierno a los que sí están fomentando que esto es un gesto de debilidad? Y para terminar, esto es un diálogo de pacificación en el que se pretende o se quiere incluir a todos los sectores. Hay un sector de la oposición que todavía no reconoce el diálogo. Usted acaba de decir que el presidente quiere que todos nos sentemos. Entonces, no sé si hay algún tipo de acercamiento con ese sector que todavía no participa del diálogo o cuál es lo que desde el Gobierno les gustaría, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que les lanza? Gracias. ¿Cómo no? Son tres preguntas, Esther. Contesto brevemente. Contesto por la del medio. El presidente Nicolás Maduro acaba de obtener el 68% de la votación de las elecciones presidenciales el pasado domingo 20 de mayo. Fue una importante participación, a pesar de que el candidato perdedor en esas elecciones hizo todo lo posible por boicotear su propio desempeño electoral. Veníamos con una proyección de participación de más del 65% y las declaraciones completamente anodinas, completamente desacertadas que hiciera este candidato generaron una caída sobre todo en la participación de la votación de la oposición venezolana que se proyectaba como una buena participación en las primeras horas de la mañana. Es decir, que el presidente Maduro obtuvo un porcentaje de votación que desde 1947 no tenía ningún candidato presidencial en Venezuela. Desde esa fortaleza, desde ese mandato profundo que le dio el pueblo de Venezuela, el presidente Maduro cumplió la primera de las promesas que hizo. Si gano la presidencia de la República en las elecciones del 20 de mayo, voy a convocar a un diálogo profundo al pueblo de Venezuela y a los factores políticos, económicos y sociales. Y si algo ha caracterizado al presidente Nicolás Maduro es que es un hombre de palabra, que cumple con la palabra, que cumple con las promesas que hizo al pueblo de Venezuela. Prometió una revolución económica para derrotar de manera definitiva las acciones criminales de la guerra económica y júrenlo. Esa revolución económica va a acabar para siempre con la guerra económica en Venezuela y con las distorsiones que esa guerra económica origina. Y prometió el diálogo, consolidar la paz de todas y de todos. Así que de esa manera es que debe ser leído. Desde la fortaleza de una profunda victoria, de una inmensa victoria, de una épica victoria electoral, desde esa fortaleza, pues la magnanimidad. La misma magnanimidad de Antonio José de Sucre en Ayacucho, que inmediatamente después de haber liberado todo un continente, pidió que fuera considerado el enemigo, no como un enemigo, sino ya como un adversario. Nosotros queremos insistir en que así es que debe ser leído. Independientemente de que los guerrilleros de Twitter, miren, este es un mensaje que le mando principalmente a los factores de oposición en Venezuela. Esa gente no vive aquí. Viven en Fort Lauderdale, viven en Weston. Julio Borges vive entre Washington, Madrid, Bogotá, gasta 50 mil dólares por día, por mes, perdón. Son sus gastos. Ha gastado varios cientos de miles de dólares que nadie sabe de dónde los sacó en pasajes de avión para ir a agredir a Venezuela, a hablar mal de Venezuela, a pedir más sanciones para Venezuela. Ustedes sí viven aquí. Nosotros sí vivimos aquí. Los que vivimos aquí nos tenemos que sentar y en el marco de lo que la Constitución dice acordar, sobre todo normas de convivencia. Ledesma no vive aquí. Los guanipas no viven aquí. Capriles vive más en Nueva York que en Venezuela. Rosales se la pasa en República Dominicana. No puedo decir haciendo qué, pero casi todo el mundo sabe qué tanto hace Manuel Rosales en República Dominicana. Los que vivimos aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Sobre el comité de víctimas, pues de las primeras acciones que tomó la comisión por la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad de las personas fue convocar a todas las víctimas sin ningún tipo de distingo, ni político, ni social, ni económico. Absolutamente a todos los familiares de las víctimas. De la violencia, sobre todo del año 2017. Y con todos los familiares de las víctimas promovió acuerdos para la reparación, que es una responsabilidad directa del gobierno bolivariano y el presidente Maduro no solamente ha aprobado todo lo correspondiente a la reparación, sino que personalmente ha asumido la reparación de los familiares de las víctimas. Y además de eso, estos familiares de las víctimas, cada vez que se ha promovido esta exhortación a los órganos de justicia venezolanos, a los primeros que se les pregunta es a estos comités familiares, que siempre han demostrado una inmensa generosidad, una inmensa capacidad para el perdón y es un mensaje poderoso que deben recibir aquellos que recurrieron a la violencia. Escuchen la voz de las madres que sufrieron la pérdida de un hijo, de los hijos que sufrieron la pérdida de un padre, de la esposa que sufrió la pérdida de un esposo por la acción irresponsable y criminal de algunos. Escuchen. Demuestren la misma solidaridad, la misma capacidad para superar situaciones y vayamos a un gran y profundo diálogo. El diálogo es con todos los sectores que vivimos aquí. Es muy difícil dialogar con personas que están solicitando golpes militares desde el exterior o que sueñan bajarse del portaaviones con la banda presidencial terciada. Como eso nunca va a ocurrir, tarde o temprano van a solicitarnos sentarnos. Ya lo han hecho en otras oportunidades. Nosotros en principio queremos sentarnos con nuestros diferentes, pero en un marco constitucional, democrático y legal. Una última pregunta por Benevisión, Maoli Aldana. ¿Cómo está? Buenas tardes, Ministro. ¿Cómo está? Quería saber, usted habla de una cifra de 79, quería saber al final de este proceso cuántos pudieran ser beneficiados y si se esperan más medidas este domingo. Fíjese, estamos revisando, estamos en pleno desarrollo y estamos revisando todos los casos. Me refiero a que la Comisión de la Verdad revisó absolutamente todos los casos. Fue la exhortación que le presentó el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 24 de mayo que todas aquellas personas que hubieran recurrido a la violencia con fines políticos en esos años puede ser revisadas en los casos uno por uno. Hoy la cifra de 40 hoy completa 79 y esperen que en las próximas horas seguiremos llevando adelante las iniciativas, la iniciativa que tomó el presidente Maduro el pasado jueves 24 de mayo a través de la Comisión de la Verdad, el Poder Judicial venezolano y el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban entonces ustedes allí declaraciones del Ministro para la Comunicación y la Información a propósito de este proceso de pacificación que se desarrolla en el país. Ha dicho que 79 personas han recibido los beneficios procesales por parte de la Comisión de la Verdad, así como el trabajo que se ha venido realizando con el Ministerio Público y también el Tribunal Supremo de Justicia. Ha dicho también que en las próximas horas continúa la revisión de los casos para proceder a próximas liberaciones. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella vamos a retornar al contacto a los estudios. Adelante.